Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Este es el puente de Santiago, lugar en donde en dos ocasiones se han abierto tremendos cráteres que han obligado a la autoridad a cerrar la circulación vehicular. Uno de los puentes con mayor tráfico en nuestra entidad es el puente que une a la comunidad de Santiago con la de Salagua. Y a dos días de haber hecho este reporte, en donde señalábamos a la autoridad lo peligroso que es este cruce para los peatones, ya que hay dos profundos hoyos, aquí los podemos observar, que en el día la gente como sea nos brinca y las personas de la tercera edad lo hacen con mucha dificultad, pero imagínese usted de noche. De noche, estos hoyos se convierten en una trampa mortal. Ya ha habido personas que se han lastimado, sobre todo en estas varillas que se encuentran aquí oxidadas. El llamado nuevamente a la autoridad para que solucione esta problemática, incluso vamos a llamar al delegado Ismael Chávez, de aquí de la comunidad de Santiago, para que gestione y a la brevedad posible se ha solucionado este problema que afecta a todas las personas que utilizan este puente. Y bueno, temporada de vacaciones inicia en un par de días, ya la Semana Santa, la Semana de Pascua, y no vemos que haya interés de parte de la autoridad para solucionar esta problemática que puede ocasionar incluso la muerte a los peatones, aquí en este puente de Santiago. Desde la delegación de Santiago y para el puerto Roberto Soberano.